Son los güeyes que me topé la otra vez, ¿no? ¡Yup! ¡A la madre! Me le reventé la pinche cabeza a ese güey. Acabo de matar a un cabrón. A ver, ahí hay otro. ¡Sí! ¡Acción! ¡Veanme! Está bien chido. Está bueno el baicito, ¿eh? Me está diciendo rico mientras golpeo, gente. ¡Qué chingón! ¡No, manches! Nos acabamos de perder la pinche pelea. ¡Pinche juego! Me hubieras dejado pelearme. Acabo de esquipear la pelea, men. Me metieron ahora a detención porque supuestamente ya se peleó con alguien más. A ver, si me salto esto, ¿qué va a pasar, men? Ya voy a tener cabello. ¡Qué chingados! ¡No chingues! Me salto... ¡Ay, sí pasó eso! Bueno, no, no me creció el cabello. No me creció el cabello. ¡No, manches! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Saltó una escena y ya pasaron 15 años, men! ¡Qué pedo! ¿Persuación carismática? A ver. ¿Lo voy a persuadir? ¡Ándale! ¡Seamos amigos! Yo antes era como tú. Bueno, está chido ese ataque. Ya, no tienes... Yo antes era como tú. Pues, ¿qué te parece? Un pinche trompadón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué perrón pelean! ¡Ay! Ese güey si me pega una vez, me mata. Pega bien duro. ¡Ay, güey! ¿No puedo agarrar un hoyo también? Intimidación. ¿Y si lo arreglamos con una cerveza? ¡Ay! 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 Gracias.